25 goles entonces en la sexta fecha para un buen promedio de 2,7 por encuentro y la selección de los cinco mejores en esta ocasión premia al líder, el Independiente de Santa Fe. Bonitos goles se marcaron en esta sexta fecha, el número 5 es este remate de media distancia con pierna izquierda de Luis Carlos Arias del Medellín ante el Quindío. El saque de bandas de Giovanni Hernández para Carlos Baca y ahí está el fuerte remate con pierna derecha venciendo la resistencia de Castillo. Esta tarde en el estadio de techo el saque largo del arquero Cafa le queda a Leonardo Castro muy buen enganche hacia adentro eliminando la marca y pegándole con el borde externo de la pierna derecha. Otra bonita jugada que nace desde el sector defensivo esta vez para la gente del Deporte Estolima la toca de primera Rodrigo Marangoni para el sector izquierdo, bien el centro y vienen ustedes como le pega de bien Wilder Medina sin dejarla caer con la pierna derecha venciendo la resistencia de Botero el arquero del Boyacá Chicó. Pero el mejor gol sin duda es este, el que le vale a Santa Fe seguir siendo invicto y mantener 16 de 18 puntos en la tabla de posiciones. Lindo remate el de Mario González, el volante de Independiente Santa Fe.